El documental es eso también, es conocer a un personaje a través de sus propios testimonios y de sus filmaciones en video como insólitas. Se rescata el documento por sobre todo. Y esta es una peli que decididamente es un documento. A mí me costaría mucho definirla como documental. Yo soy un tipo que no tiene una experiencia como documentalista, sino que vengo de la ficción. Y es una película bastante personal en lo que refiere a su tratamiento. ¿Cómo encarar la vida de Néstor Kirchner en este corte? Yo creo que encarar a Néstor mismo la vida de él. Por eso la película consta de imágenes, situaciones y un montón de material de archivo lo menos intervenido posible para que eso sea lo más parecido a un documento. Buscar, aunque parezca raro porque es el género más manipulable que hay, y el documental lo más cercano a un realismo, a una cuestión sin juzgar ni emitir juicio de valores de ninguna índole. Realmente lo que tiene para mí de bueno el documental es que tiene un punto de vista tan neutral que hace que Kirchner se defina por sí mismo, que se hace que se defina por sí mismo y que mientras iba transitando la película y yo la iba construyendo era imposible no encariñarme con el protagonista de mi película. ¿A mí personalmente no, nunca tuve contacto con Cristina? ¿Sabés si la vio la película? Creo que sí, por algo que había puesto en internet me contaron que sí y que ella también fue decisiva, bueno, esa creo que sí, que fue decisiva para que esta película se pudiera terminar. Ella manifestó que le gustaba, así que también es gracias a ella que esta película hoy puede estar acá en el cine. Producimos una película con Paula De Luque, luego esta película, la de Adrián, apareció en internet, le gustó a mucha gente, la volvimos a ver, charlamos con Adrián, tuvo que ver también obviamente que la Presidenta la vio, le gustó y decidimos terminarla. O sea que la que primero hayamos iniciado y luego interrumpimos es la última de las dos películas que hicimos sobre Néstor. Y esta es una película que Néstor Kirchner no va a hablar como si hoy estuviera acá. Lo que va a sorprender de esta película es que Adrián hace dos años vio cosas que nosotros no vimos, y probablemente los artistas tienen una sensibilidad superior a las personas comunes, por lo menos como yo, como el topo de voto, y avizoró una realidad que es esta que estamos viviendo hoy y es muy bueno el testimonio, la obra, la palabra, la actitud de Néstor Kirchner en esta película, en este documental, que marca quién era Néstor Kirchner y sobre todo quién es Néstor Kirchner. Siempre el estreno de una película es una fiesta, el estreno de una película documental es más fiesta todavía, y un documental sobre Néstor Kirchner dirigido por Adrián, en su versión definitiva, tiene que ser sexo, droga y rock and roll, supongo yo. Cómo aquel personaje de la Patagonia se convierte en este personaje presidente, y me parece formidable cómo Adrián fue reconstruyendo aquella historia de Néstor y esta historia de Néstor desde este presente armándolo de a poquito, como si fuese un puzzle de mil piezas.